Querido Sadhguru, en cuatro días es tu cumpleaños, el 13 de septiembre. No es claro para mí, por favor. Y estoy muy entusiasmado con eso. Pasé mucho tiempo tratando de descubrir que… No, no sé lo que te entusiasma. No puedo escuchar. Pasé mucho tiempo tratando de descubrir que podía regalarte, pero fue en vano. ¿Puedes por favor guiarme en lo que puedo hacer por ti para este cumpleaños? Por favor. ¿No entendí qué, qué quieren darme? ¿Puedes guiarme, por favor, sobre lo que podría hacer por ti este cumpleaños? Oh, ¿en mi cumpleaños? ¿Qué quieres hacer? Ya he nacido. Oh, de acuerdo, de acuerdo. Lo siento. Sí, sí puedes. En cuatro días es tu cumpleaños, el 3 de septiembre, y estoy muy emocionado por eso. Pasé mucho tiempo tratando de descubrir que podía regalarte, pero fue en vano. ¿Puedes guiarme, por favor, sobre lo que podría hacer por ti este cumpleaños? Mira, emocionarse por el cumpleaños sucede quizás cuando tienes 16 o 18 años, porque tal vez te harán tu licencia de conducción. Estás por tu cuenta. Porque cumpliste 18, tu madre no puede preguntar, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? Todo este tiempo, porque tengo 18. Así que esos fueron cumpleaños emocionantes, tal vez en esa época ni siquiera notaba que día era mi cumpleaños, porque estaría en algún lugar y ni siquiera me daría cuenta. Ahora, los cumpleaños después de cierta edad es como una cuenta regresiva para tu despegue. Entonces, ¿qué puedes hacer? De todos modos, déjame usarlo, porque quieres hacer algo. Me interesa la gente que quiere hacer algo, no por mí, pero te interesa hacer algo ahora que preguntas, ¿es esto de la India o de aquí? ¿No lo sabes? De acuerdo. Bueno, lo que podrías hacer es, el 3 de septiembre, estamos viendo cómo hacer de este, el día de la revitalización de los ríos. Rally for Rivers arrancó el 3 de septiembre. Eso fue, ya sabes, este era mi plan para evitar la fiesta de los cumpleaños. Calvary Calling arrancó el 3 de septiembre. Y Calvary Calling, si lo has seguido, como debes saber, yo estaba empapado hasta los huesos todos los días, por las fuertes lluvias y las motocicletas. Así que mi cumpleaños fue un cumpleaños realmente mojado la última vez, porque estábamos en Kurg y el monzón alcanzó su punto máximo en ese momento. Aquellos de ustedes que no han visto el monzón en los Ghats occidentales, algún día deben de verlo, es como láminas de lluvia, como literalmente, como, ya sabes, la palabra aguacero más apropiado en esta situación. No es como gotas de lluvia que bajan, es como láminas de lluvia que bajan. Y conducíamos en esas condiciones. Era como volver a la época de mis 20 años, cuando constantemente conducía en ese tipo de condiciones. De todos modos. Entonces, este año estamos presionando hacia esto para establecerlo lentamente como el día de revitalización de los ríos. Como parte de esto, tenemos una conversación, una conversación en vivo con el ministro de Medio Ambiente, del gobierno federal, de la India, el gobierno central. ¿Por qué esto, porque Calvary Calling ha sido un éxito masivo a pesar de la pandemia? Bajamos un poco nuestras metas pensando que la pandemia podría afectarnos, pero nuestros fantásticos voluntarios, su dedicación y compromiso, el entusiasmo de los agricultores locales, y sobre todo, el apoyo que el gobierno estatal ofreció en forma de subsidios para los agricultores y el Departamento Forestal Estatal de Karnataka proporcionó una gran cantidad de árboles jóvenes. Así que se han plantado 11 millones de árboles jóvenes. Este año, en tierras privadas, debes entenderlo, los agricultores están tomando árboles de madera de alto valor y llevándolos a sus tierras. Eso significa que seguro sobrevivirán. Porque por cada árbol que sobreviva en un periodo de cuatro años, hay un subsidio, hay una cierta ayuda financiera. Habiendo dicho esto, hice un llamado a los jóvenes en la India que en tres años de su vida, si te dedicas a esta causa, reviviremos los ríos. Eso fue una gran cosa que decir. Así que un poco más de trescientos jóvenes, muchos de ellos renunciaron a empleos bien pagos, algunos dejaron sus estudios de doctorado a mitad de camino, algunos, de todos modos, ya habían desertado. No encajaban en la universidad, estaban buscando un universo para ellos mismos. Así que, más de trescientos de ellos dedicaron sus vidas para esta causa durante tres años. Ahora tengo la responsabilidad y la obligación no solo de, no solo de no decepcionar a los agricultores, y sobre todo, a Cowberry, y a muchos organismos del mundo que están todos mirando este proyecto con gran esperanza, porque nunca antes se ha hecho algo como esto repetidamente. Muchos líderes de los organismos mundiales me han dicho, Sadhguru, si logras esto con éxito, esto cambiará todo para el mundo tropical y a su vez para todo el mundo. Porque si no sabes esto, un árbol plantado en tierra tropical es de seis a ocho veces más efectivo en términos de secuestro de carbono y fijación del cambio climático que cuando se planta por encima de treinta y tres grados de latitud. Así que, están viendo esto como un gran cambio. Por eso no queremos fallar, queremos ganar el juego. Porque esto no se trata de nosotros. No se trata de unos pocos de nosotros o unos pocos cientos de nosotros que estamos trabajando en esto. Y como sabes, las contribuciones para Calvary Calling, para esto, el pedido de 42 rupias por árbol cuando se lanzó, vinieron de 122 países. Y más del 82% de ellos no tenían nada que ver con ISHA como organización. Estas son solo personas. así que, ese es el nivel de entusiasmo y confianza que han depositado en nosotros y sobre todo los agricultores porque ¿todavía está funcionando? De acuerdo. Sobre todo los agricultores porque sus vidas en los últimos 50 años no han sido buenas en absoluto. Es decir, en los últimos 22 años, más de 300.000 agricultores se han suicidado. La gente me ha estado preguntando, Sadguru, ¿por qué tomaste esta causa? ¿Por qué tanto involucramiento? Dije, sí, 300.000 vidas que se suicidan no te ponen en acción. No sé qué lo hará. No sé qué más estamos esperando. Tal vez tengamos una forma de acostumbrarnos a todo tipo de tragedia. Por favor, entiende esto. Acostumbrarse a una situación horrible no es transformación. No es libertad. Es solo letargo de la vida. Te acostumbraste a que la gente muera a tu alrededor. Está bien, todos mueren. Esto no es de ninguna manera que estés evolucionado espiritualmente y nada te toca. No, nada te toca porque la vida no te ha tocado. La vida debe tocarte. Lo llamas un cumpleaños. Está bien. El nacimiento significa la vida te ha tocado. Eso es el nacimiento. Solo porque la vida te tocó sucedió el nacimiento. Ahora que ha sucedido y crees en celebrar eso todos los años, vamos a darle buen uso a Calvary Calling. A pesar de la pandemia, con gran entusiasmo han estado en terreno, estoy poniendo en riesgo la vida de estos jóvenes, aunque mantenemos protocolos estrictos, pero aún así están allá afuera viajando y haciendo cosas. Afortunadamente, ni uno solo de ellos se ha infectado, nadie ha dado positivo todavía. Pero la forma en que se está extendiendo, quién sabe, pero están poniendo su vida en riesgo y hacen que las cosas sucedan. Así que la responsabilidad también recae sobre mí para asegurar a estos jóvenes que dedican tres años de su vida, sus tres años no se pierdan, a menos que podemos hacer que hagan algo más maravilloso de lo que habrían hecho por sí solos. No tenemos derecho a pedir la vida de nadie. así que en este contexto ahora te he encontrado que quieres hacer algo por mi cumpleaños. Hay mucho por hacer. ¿Cuánto de eso puedes tomar? Por favor, esa cantidad tómala. Porque ayer por la noche tuve una llamada hasta tarde con el panel de Calvary Colling. Todos ellos tratan de hacerlo por lo mejor. Pero quiero que entiendas la escala de este proyecto. Son 83.000 kilómetros cuadrados de tierra, 5.2 millones de agricultores y varias luchas y niveles por cruzar. Esto necesita una especie de situación continua de aceleración. Y el tiempo que tienes para cultivar, planificar y plantar es un proceso muy desafiante. Hacer crecer los arbolitos lleva un mínimo de ocho meses. Mínimo ocho meses hasta diez, once meses. La plantación debía hacerse dentro de los dos meses de los monzones. Otro ocurre un monzón más pequeño que se llama el del noreste un poco más tarde en el año. Pero el real es solo julio, agosto, septiembre. Los agricultores ya han tomado 8.3 millones de árboles jóvenes. Esta vez el monzón ha llegado un poco tarde. Así que estos once millones de árboles jóvenes se irán muy pronto. podríamos haber hecho más, pero nos preocupaba con la pandemia activa si íbamos a poder, ya sabes, realmente, inspirar a la gente a asumir esto porque no podíamos ir físicamente a muchas aldeas como habíamos planeado. Se suponía que iba a haber un tour de inspiración que yo iba a hacer en las aldeas de estos dos estados que no hice, en gran parte usando la tecnología y los grupos de WhatsApp y cosas por el estilo, están inspirando a los agricultores que es, no es algo fácil de hacer, pero se está haciendo maravillosamente bien. Cada uno de ustedes que tiene alguna preocupación por la vida, cuando celebras un cumpleaños, esto significa que tienes algún sentido de celebración por la vida. Si tienes algún sentido de celebración por lo que es la vida, entonces debes hacer esto en cualquier medida que puedas. No me corresponde decirte haz esto o aquello, pero esto debe suceder de manera recurrente. Cada uno de ustedes que están con nosotros ahora mismo en este Darshan, haz algo. Un árbol al mes, cinco árboles, diez árboles, cien árboles, cualquiera sea tu capacidad, pero hazlo de manera recurrente, no una vez y te olvidas, porque una cosa es, debe estar en tu conciencia, esto es muy importante. Cuarenta y dos rupias. En Estados Unidos no puedes comprar nada con eso, sesenta centavos. Ni siquiera creo que un mendigo acepte sesenta centavos de ti. Él también pone un aviso, cinco dólares. Sí. Incluso en la India, cuarenta y dos rupias, ya ni siquiera te compro un café. Así que, el dinero no es la cuestión, lo que ha faltado es la preocupación y el cuidado humano. como una generación de personas, demostremos que si te preocupa sobre celebrar mi cumpleaños, debes entender que es el nacimiento lo que es importante. El nacimiento significa el comienzo de la vida. si estás tan inspirado por la naturaleza de la vida. Porque eso es todo lo que tenemos. Puedes pensar que tienes muchas, muchas cosas. Tienes tus lingotones de oro, los cargas en tu cabeza ahora. Tienes riqueza, tienes dinero en el banco, tienes miles de millones de dólares. No, no. Lo único que tienes es la vida, porque tienes vida. Pretendes tener todas estas cosas. La única cosa, y realmente la única y la única cosa que tienes es la vida. Haremos una cosa, si no entiendes lo que digo, saquemos la vida de ti, y luego disfruta de los millones y los lingotones de oro en tu cabeza. Eso es lo único que tenemos. Así que, Calvary Calling es una celebración comprometida de la vida porque sin agua, sin tierra, no hay vida. Hagamos que suceda, si quieres usar mi cumpleaños como inspiración por mi bien, no me molesta celebrar un cumpleaños todos los días del año. Hola. De verdad, ¿por qué solo el 3 de septiembre? Si quieres, lo haré también el 4, el 5, el 3 de diciembre también. Estoy de acuerdo, estoy dispuesto, digo. Si tú estás dispuesto, por favor, hagamos que esto suceda, esto es muy importante. Este no es mi trabajo, este no es el trabajo de la Fundación Isha, este es el trabajo de una generación, debemos hacer que esto suceda, es muy importante. La Fundación Isha